Ecopetrol anunció proyectos de inversión para la comunidad del corregimiento de la fortuna luego de mesas de concertación que se adelantaron en el lugar. Héctor Manosalva, vicepresidente de la compañía de petróleo, se ha referido a lo acordado. Hemos definido una serie de proyectos e iniciativas de inversión social que nos ha permitido hacer una priorización y con base en ella, estructurar proyectos y asegurarle a la comunidad de que estos proyectos han sido aprobados por Ecopetrol y estamos estableciendo los mecanismos para iniciar la ejecución de estos proyectos en el menor tiempo posible. Educación, servicios públicos y salud son algunos de los proyectos aprobados por la compañía. Igualmente en materia educativa hemos querido poner un énfasis importante y frente a esto hemos patrocinado proyectos educativos en las tres regiones con los cuales genera una cobertura de cerca de 2.500 estudiantes. En materia de servicios públicos tenemos un proyecto aprobado que es la gasificación de la fortuna y del Isama y la extensión del acueducto al área de San Rafael. Ecometrol destacó la importancia de los proyectos que se ejecutarán en esta zona rural de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!